en esta mesa 4 pelchas de ropa ya ustedes pueden observar y pensamos hacer cuatro mini colador diferente dos igual y dos diferentes ya ustedes pueden ver fecha de ropa y con esta pinza le vamos a contar lo que es la cabecita de arriba es lo que vamos a hacer bueno ya le cortamos la cabecita ya ustedes pueden ver la enderezamos también ya están derechas más o menos y ahora lo que nos toca es darle lo que es la forma del mini colador con estos dos potes que tengo aquí tengo dos potes de cristales diferentes que nos van a servir de molde de fondo de nuestro mini colador tenemos este y tenemos este también que son dos potes diferentes vamos a usarlo se agarra por la cinturita se le da vuelta y se le da vuelta así nuevamente hasta buscarle la forma de lo que vamos a usar bueno ya hemos hecho ya nuestros cuatro mini colador ya están hechos mientras hacíamos uno se nos partió la percha y tuvimos que reducirlo miren la tela aquí esta es una de las telas esto se llama visillo y tenemos como esta también una tela microforma esta la otra esta tela es de mosquitero ya ustedes pueden observar así que estamos listos a coser se ha dicho miren nuestra aguja donde está el hilo el hilo donde está el hilo bueno el hilo está aquí nuestro hilo de pescar hilo fino el grosor es 0.35 que tiene que ser un hilo muy fino bueno ya vamos a proceder ya lo que es a coser nuestro mini colador estamos ganando todo el tiempo que dios nos brinda en esta hora hace un sol muy candente un sol muy fuerte la temperatura está muy calurosa y ya ustedes pueden observar que casi en todos los vídeos que hemos estado subiendo ustedes me ven con una mascarilla puesta ustedes saben que en el mundo entero estamos viviendo tiempo difícil de este virus esta pandemia llamado el coronavirus o COVID 19 y tenemos que estar protegido y tenemos que tener también una lentilla puesta porque no sabemos si es de persona a persona o es de los aires que se mueve pero mientras el hacha va y viene descansa el palo bueno ya ustedes pueden ver ya tenemos listo nuestro 4 mini colador y usted dirá y que eso bueno lo que pasa es que no le damos no le hemos dado la terminación que requiere vamos a cortarle toda esa tela ahora y vamos a hacer lo siguiente ponerle en todo el borde una goma de tubo bicicleta para darle lo que es la terminación y el embellecimiento vamos a cortarle ahora mismo y vamos a ponerle la goma para que usted vea así que no se me mueva de ahí esto continúa y esto es para que ustedes lo hagan en sus hogares lo mismo que yo hago ustedes lo pueden hacer así que ya ustedes pueden ver vamos ahora a ponerle lo que es esta goma esto es de tubo bicicleta usted sabe que esto se encuentra en los repuestos de bicicleta los tubos ellos lo botan usted va los repuestos recoge y los recicla lo usa esta goma es como una protección en el borde y otra cosa para hacer tu mini colador tiene que ser percha galvanizada o sea que no se oxide porque el ócido el ócido lo que va a hacer es cortar la misma tela de tu alrededor del colador tiene que ser una percha galvanizada como son estas no pueden ser perchas que oxiden eso es otro punto así que vamos a coser un poquito complicado por el tamaño diminuto que tiene este mini colador pero con calma lo hacemos me he dado unos cuantos puyones como siempre pero eso es algo cotidiano de la vida tenemos que seguir hacia adelante porque eso no nos detiene pasemos con calma sin yo distraerme porque alguna vez cualquier distracción y coso me doy un puyón a todos nuestros seguidores un saludo calurosamente aquellos seguidores que se han suscrito recientemente y aquí de criaderos peces tropicales jorge le enviamos a todos ustedes un caluroso saludo y aquellos que están también en nuestra página de facebook en el grupo de criadores también le enviamos un saludo desde aquí desde r de república dominicana criadero de peces tropicales jorge le mando un saludo a todos ustedes bueno ya estamos ya finalizando nuestros cuatro mini coladores y lo estamos haciendo con plena calma poco complicado se nos ha resultado bueno ya terminamos nuestros cuatro mini coladores en esta preciosa hora nos cogió bastante tiempo pero lo logramos porque dios nos dio la fuerza sin dios no somos nada mire nuestro primer mini colador ya ustedes ve como quedó diferente a como yo se lo mostré mire el borde tiene la goma puesta mire el otro mini colador también esto lo fabricamos aquí por eso le mostré este vídeo y mire el otro también el tercero aquí ya ustedes pueden ver todo esto lo hacemos aquí manualmente y ustedes lo pueden hacer su casa ese es el otro también y ya ustedes pueden ver así que esperando que nuestro vídeo sea de agrado de ustedes y ustedes pueden hacer estos mini coladores que para sacar los peces de los envases y no tengan que ustedes introducir la mano ni maltratar el pez introduciendo la mano así que dios me le bendiga a cada uno de ustedes queridos amigos que siempre están atentos a cada uno de nuestros vídeos que nosotros subimos un abrazo de aquí y esperando que estén atentos porque tenemos otro vídeo lo tenemos ya digitando preparándolo y esto lo hacemos para cada uno de ustedes si que esta página y este canal de youtube subsiste por ustedes dios me le bendiga dios me le guarde y hasta otro nuevo vídeo